Estudiantes, cordial saludo. Me alegra nuevamente estar con ustedes ahora específicamente en el curso de formación en TIC. Un curso muy importante porque les va a permitir adquirir una serie de habilidades, una serie de competencias, una serie de conocimientos en torno a lo que es la informática. Entonces, bienvenidos a este curso de formación TIC. En primer lugar, comenzamos con Microsoft Word. Uno de los programas más utilizados dentro del paquete de programas de Microsoft Office. Todo profesional, y específicamente el profesional de la enseñanza, debe manejar correctamente un procesador de palabra y específicamente este procesador de palabra, Microsoft Word. Los invito entonces a que les saquen el mayor provecho. Bueno, en primer lugar, cada vez que ingresamos a Microsoft Word, automáticamente se nos abre un documento nuevo. Acá en la parte superior, aquí lo estoy señalando, dice documento 1. Entonces, cada vez que abrimos un archivo nuevo, pues obviamente me aparece como documento. Documento 1. Aquí aparecen las diferentes pestañas, inicio, insertar, diseño de páginas, referencias, correspondencia, revisar, vista, programador. Y bueno, pueden aparecer otros adicionales que yo específicamente le he añadido, pero normalmente a ustedes no les pueden llegar a aparecer. La versión que estamos utilizando en este momento de Office es la versión 2007. Yo recomiendo mucho esta versión debido a la estabilidad y debido a que es un programa bastante bien organizado. Bueno, existen actualmente nuevas versiones de Microsoft Office y específicamente de Microsoft Word, como son la versión 2010, la versión 2013, y creo que ya hay una versión nueva que es la versión online de Microsoft Word. Yo reitero, recomiendo esta versión debido a su estabilidad, a su facilidad de manejo, entonces, para que la aprovechemos al match. Bueno, en el menú, acá, este botón que aparece en esta parte se llama el botón de Office, y por este botón es posible o crear ya sea un archivo nuevo, o abrir uno que ya exista, guardar un archivo, guardar como, la diferencia entre guardar y guardar como, es que yo puedo, cuando voy a guardar por primera vez un archivo, puedo utilizar guardar o guardar como, pero cuando yo lo voy a guardar, lo voy a guardar con otro, cuando ya he guardado un archivo, y lo voy a guardar con otro formato, con otro nombre, en otra ubicación, pues obligatoriamente necesito guardar, utilizar el comando guardar como. Puedo por aquí imprimir un archivo, bueno, etcétera, etcétera, o puedo cerrarlo, correcto, bueno, entonces ese es el botón de Office, ese es el botón de Office, por aquí aparecen normalmente unos iconos rápidos que le permiten a uno ir guardando, uno puede darle click aquí para ir guardando el documento, o lo que yo recomiendo más es, a medida que se va digitando un archivo constantemente, estar digitando la combinación de teclas, control G, control IG, para ir guardando, esa es la recomendación principal que hago, para guardar un archivo a medida que se trabaja. Bueno, y entonces, como pueden observar, cada ficha, o cada pestaña, tiene una serie de comandos, ese grupo de comandos que ustedes ven se denomina cinta de opciones, por ejemplo, esta es la cinta de opciones de inicio, esta es la cinta de opciones de insertar, esta es la cinta de opciones de diseño de página, y así sucesivamente. Bueno, vamos a quedarnos aquí en inicio. Aunque parezca un poco extraño, aunque parezca un poco extraño, lo recomendable, lo más recomendable es que cuando uno va a trabajar en Word, lo primero que debe crear uno es, o mejor dicho, lo primero que debe hacer uno es guardar el archivo, así no haya hecho absolutamente nada, así no haya uno digitado absolutamente nada. Entonces, para que lo tengan muy presente. Entonces, en este caso voy a guardar el archivo, le voy a decir aquí, entonces, el botón de Office, le voy a decir que guardar, es la primera vez, entonces le voy a decir que guardar. Voy a crear aquí en documentos, una nueva carpeta, y esa carpeta la voy a llamar, entonces, video, explicación, y le doy enter, y me meto dentro de esa carpeta con doble clic, y aquí le coloco el nombre del archivo. En este caso voy a colocar la documento de explicación. Ah, un detalle que se me olvidaba, yo recomiendo crear los nombres de los archivos ya sin espacios y sin tildes. Yo aquí le coloqué la tilde, se la voy a quitar, a la letra O, se la voy a quitar. ¿Por qué razón? La razón es que actualmente, pues, la mayoría de los archivos que nosotros creamos, los compartimos, y obviamente los compartimos a través de Internet. Internet, actualmente todavía no está muy ajustado a otros idiomas diferentes del inglés. Por lo tanto, cuando usted coloca archivos que tengan espacios en blanco, tildes, eñes, al momento de descargar el archivo, el nombre del archivo adquiere otro, adquiere unos caracteres adicionales que definitivamente pueden llegar a ser un poco más difíciles las cosas. Entonces, yo les recomiendo, siempre que de ahora en adelante le pongan el nombre a un archivo, siempre lo hagan sin espacios en blanco, sin espacios, perdón, sin tildes, sin eñes, y siempre con el formato de nombre propio. ¿Qué significa eso de formato de nombre propio? Significa que va con mayúscula inicial y el resto de las letras van en minúscula. Entonces, aquí es un ejemplo de ello. Le doy ya a guardar. Y ya en la parte de arriba no me aparece documento 1, sino que en este caso me aparece documento de explicación. ¿Correcto? Bueno, veamos algunas cosas adicionales. Entonces, curiosamente, vuelvo y lo repito, ya, ya, aunque yo no he digitado nada, ya he guardado el archivo. Entonces, normalmente la gente primero escribe y luego guarda el archivo. En este caso, no. En este caso, lo que quiero es que se me ajusten a esta recomendación. Cuando ingrese a crear un archivo, lo primero que hace es guardarlo. Y de ahí en adelante, entonces, simplemente le va dando Control-G en cada determinado periodo de tiempo para que no se le vaya a perder ninguno de los... del texto que haya venido digitando. Bueno. Otro detalle. Está aquí en la ficha Inicio, que es la ficha donde más hay elementos o donde están los elementos que más se utilizan. Aquí está el botón de Pegar. El botón de Pegar está dividido en dos, como pueden observar. Por aquí se pega directamente y por aquí sale un desplegable que nosotros vamos a aprender a utilizar bastante. ¿Correcto? Está también Copiar formato. Está el tipo de letra, ¿cierto? El tamaño de la letra. Por aquí también se puede controlar el tamaño de la letra, hacerla más grande y hacerla más pequeña. La negrita, la cursiva, el subrayado. Y observen que el subrayado viene con diferentes diseños. Un subrayado más grueso, simple, doble, punteado, en rayas, bueno, etcétera, etcétera. Aquí viene un formato que casi no se utiliza, que se denomina tachado. Aquí viene un formato para crear subíndices. Aquí para crear superíndices. Y este ícono es uno de los tampoco muy conocidos dentro de Word que me permite cambiar un texto de minúsculas a mayúsculas. ¿Correcto? Y que se puede utilizar con la tecla Shift F3. Se puede abreviar con la tecla Shift F3. Por ejemplo, yo voy a escribir Escuela Normal Superior de Medellín. Por decir algo. Y quiero cambiar todo esto a minúscula. Entonces, sencillamente lo selecciono. Lo puedo seleccionar así. O me ubico aquí en esta parte. El puntero del mouse apunta hacia la derecha. Le hago clic. Toda la línea queda subrayada. Y las teclas Shift y F3. Y él pasa a minúscula. Si nuevamente le doy Shift F3, me coloca S mayúsculas iniciales. Y si le doy nuevamente Shift F3, me coloca nuevamente todo en mayúscula. Es este mismo comando que estoy ejecutando acá en este momento. Como pueden observar. Todo en mayúscula. Todo en minúscula. Bueno. ¿Correcto? Lo voy a borrar acá. Muy bien. Ok. Puedo colocar lo que es el resaltado. Cuando uno va a resaltar un texto, lo quiere tener en cuenta. Está lo que es el color de la letra. Aquí hay otros íconos como la viñetas, como la numeración. ¿Cierto? La numeración. Está lo de la sangría. Lo de la sangría. Disminuir sangría y aumentar sangría. La alineación que es muy importante. Izquierda, centrado, derecha y justificado. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar en normas APA. Y las normas APA no se justifican los textos. Sino que en las normas APA, los textos van alineados a la izquierda. ¿Correcto? Eso lo veremos más adelante. Este serviría para centrar algún título, alguna imagen, algo por el estilo. Y esto es para alinear algún texto a la derecha. ¿Correcto? Por aquí yo puedo colocar el color del fondo del texto. Y por aquí puedo crear bordes. Bordes a las tablas que yo en un momento crea. Por acá, por la opción de insertar tabla. Yo puedo crear una tabla. ¿Cierto? Bueno, en este momento no lo vamos a hacer. ¿Correcto? Estamos aquí en inicio. Bueno, y aquí vienen los... Ah, bueno. Aquí viene un ícono muy importante. Que es este. Que la mayoría de la gente, pues, desafortunadamente obvia, no lo tiene en cuenta. Pero este ícono es muy importante. Porque este ícono se denomina el ícono de mostrar todo. ¿Cierto? Y este ícono lo que me permite hacer es que me va a mostrar todas las marcas de configuración del documento. Es muy importante tener siempre visibles las marcas de configuración del documento para uno saber precisamente eso y valga la redundancia cómo está configurado el documento. Entonces, por eso, se hace indispensable siempre, siempre, siempre que uno trabaje en Word mantener este ícono encendido, este ícono encendido para uno ver cómo está configurado el archivo. Para uno poder ver todas las marcas de configuración del archivo. ¿Correcto? Entonces, muy importante. Al principio, cuesta. Cuesta un poco. Uno parece que esos caracteres que aparecen le estorban, le dificultan la visión. Bueno, pero sin embargo, estos caracteres son muy importantes. Lo otro es que esos caracteres, si usted manda a imprimir el archivo, no se imprimen. También se le denominan caracteres no imprimibles. Porque eso no se imprime al momento. Y para cuando uno termine de hacer un documento, simplemente lo puede apagar para mirar cómo quedó el documento normalmente y cómo se vería ya impreso. Nosotros siempre lo vamos a trabajar aquí con este ícono encendido. ¿Correcto? Bueno, este es el área de trabajo, obviamente. Ya viene con unas márgenes. Esas márgenes se establecen por acá, por donde dice diseño de página. Y aquí en diseño de página hay unos íconos muy importantes. Entonces, márgenes. Y aquí está, márgenes personalizados. Los márgenes de un documento son los márgenes o la expresión márgenes es un sustantivo masculino. Por eso no se dice las márgenes, sino que se dice los márgenes. ¿Correcto? Entonces vuelvo y repito, me voy por acá por márgenes. Márgenes. Aquí están márgenes personalizados. Y aquí yo puedo establecer entonces los márgenes de un documento. Por ejemplo, para el caso en el que nosotros vamos a trabajar tenemos que todos los márgenes son de 2,54 centímetros. Entonces yo vengo aquí, borro acá y escribo 2,54 en todos. ¿Cierto? En todos. Yo los voy a seleccionar, a copiar y voy a pegar, voy a pegar y voy a pegar por todos los lados es 2,54 centímetros. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que si usted va a imprimir el trabajo que va a realizar, que está realizando mejor dicho, lo va a imprimir y lo va a empastar o lo va a colocar dentro de una carpeta con un gancho, entonces debe colocarle un margen a la izquierda de encuadernación. ese margen entonces lo puede colocar aproximadamente en 0,5 centímetros o puede ser hasta un centímetro. ¿Cierto? En total entonces el margen izquierdo quedaría en 2,50, en 3,54 centímetros. Sin embargo, si no se va a imprimir el archivo entonces esta encuadernación debe quedar en 0. ¿Correcto? Ok. Entonces ya le podemos dar a aceptar y ya las márgenes de nuestro documento quedaron especificadas. Otro de los detalles también muy importantes por acá por la pestaña de inicio es seleccionar el tipo de letra y siempre que vamos a trabajar en Word y con las normas APA siempre vamos a utilizar el tipo de letra Time New Roman. Siempre Time New Roman. Y el tamaño es de 12. Tamaño de 12. ¿Correcto? Muy bien. Miren, como hemos estado grabando perdón haciendo algo dentro del documento entonces yo lo voy a decir Control-G guardar y ya el documento quedó guardado. Continúo. Otro de los elementos a tener en cuenta dentro del documento que apenas voy a empezar a digitar es la parte del manejo de los párrafos. Entonces vamos aquí donde dice párrafo aquí está esta pestaña le damos un clic y aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo de párrafo entonces tiene la alineación que es izquierda eso así va a quedar. ¿Correcto? La sangría se le podría colocar los párrafos normalmente en normas APA tienen una sangría de en la primera línea entonces aquí donde dice especial se selecciona primera línea y se le coloca una sangría de 0,9 centímetros. ¿Correcto? Ok. El espaciado ¿Qué es el espaciado? El espaciado es la distancia entre los párrafos o sea antes de un párrafo y después de un párrafo entonces este espaciado siempre lo van a colocar en 12 puntos y 12 puntos. ¿Correcto? Y el interlineado es la distancia entre una línea y otra. La distancia entre una línea y otra. Entonces siempre el interlineado para las normas APA es doble. ¿Correcto? Y así le damos aceptar y nuevamente le damos control G para que guarde miremos por acá por diseño de página pues entonces seleccionamos el tamaño de la hoja el tamaño de la hoja debe ser el tamaño carta ¿Correcto? La orientación debe ser vertical a no ser que fuésemos a insertar un mapa un cuadro muy grande una fotografía una imagen grande entonces queremos colocar una hoja horizontal entonces le daríamos por esta opción acá en la orientación horizontal ¿Correcto? Bueno Así de esta manera comenzaríamos a digitar entonces por ejemplo yo voy a ir entonces a la plataforma yo me voy a dirigir a la plataforma y aquí en la plataforma voy a sacar la página web con la que vamos a realizar algunos ejemplos de las normas APA ¿Correcto? Entonces en este caso voy a tomar una porción de aquí de texto para no digitar sencillamente voy a colocar esto voy a sacar esto voy a seleccionarlo hasta acá con el mouse voy a dar control C le voy a dar control C me voy para el documento que estoy realizando y bueno le voy a colocar un título para que se viera pues un título antes de pegar entonces le voy a decir psicología coma cultura y sociedad listo le doy enter y le voy a dar por acá por inicio pegar ojo no es copiar pegar sino pegar pegado especial texto sin formato aceptar y voy a centrar este título voy a centrarlo lo voy a colocar en negrilla y lo que les quiero mostrar aquí le voy a dar enter al final y lo que les quiero mostrar es miren como el párrafo quedó con esta sangría aquí al principio la distancia entre la distancia entre las líneas el tipo de letra el tamaño de la letra la alineación que es a la izquierda o sea que no queda aquí derechito sino que queda así esto también no tarda en en reacostumbrarse correcto y al darle enter acá el automáticamente deja el espacio el espacio justo para que venga el otro párrafo yo voy a coger nuevamente otro párrafo vamos a coger por ejemplo este con mucho cuidado con el mouse arrastro clic derecho copiar o control c listo y me voy para donde estoy haciendo el documento y le voy a decir entonces pegar pegado especial texto sin formato aceptar y miren como queda voy a hacer un zoom para que vean más o menos como queda la distancia entre un párrafo y otro la sangría el tipo de letra y esto es miren como pasa automáticamente de una página a otra y esta es la parte inicial que les quería mostrar sobre microsoft word entonces aquí le diríamos control g cierto y ya podríamos cerrar el archivo de hecho entonces lo voy a cerrar voy a decir cerrar o lo puedo cerrar desde aquí desde la x desde donde quiera aquí correcto y ya voy a fijarme donde creé la donde creé la carpeta carpeta de ejemplo vamos a ir acá voy a revisarlo nuevamente por por word para ir más rápidamente veanla acá documento explicación veanlo aquí cierto correcto y entonces el archivo está acá en video explicación vean el archivo aquí correcto yo lo podría volver a abrir darle doble clic si necesito volverlo a utilizar cierto continuarlo arreglarle algo etcétera etcétera volverlo a cerrar y aquí está el archivo cierto bueno entonces terminamos como les dije este primer video espero sea importante interesante espero estas cosas mínimas que vimos acá las practiquen y bueno quedo pendiente de la otra entrega que estén muy bien hasta luego y bueno pues